Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar, de parte de los Charros A cuando le gusta fumar marihuana Amores como el nuestro que hayan muy pocos, del cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojará una rosa y haz cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios, van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Agresivo, lo que es la colita Si tú quieres, avísame si te duele L 수가 inúmero R Richard Int proced吧 El Salmo circulo Rompé tu cinturá con tu Taca 9 Rompé tu cinturá Taca Taca Y Rompé tu cinturá Taca Para las gatitas tengo calma y caca para darte que tú le metes, tú le metes, dale duro, dale mami, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Estás escuchando la nueva escuela, el verdadero, DJ Bride, suéltalo.